¡Suscríbete al canal! Suena DJ John David ¿Qué hiciste otra vez? No me pasa ¿Por qué? Ahora estoy soltero Ojalá que todo lo que tú consigas se te vuelva a ganar Se te vuelva a ganar Se te vuelva a ganar Que el hombre que tú te busque tenga síntomas Tenga síntomas Tenga síntomas El otro día llamé a mi hijo y le pregunté que cómo le estaba Y me dijo que está asustado porque el vecino lo negociaba Y me puse moca Dijo el hermanito Que lo quiere el grande Él quiere el chiquito Y me puse moca Dijo el hermanito Que lo quiere el grande Él quiere el chiquito Yo no sabía Que tú ibas a ser tan malagradecías Mi mamá me lo decía Y cuando yo salía otro hombre tú metías Lo metías Agarra tu trapo Coge los muchachos y vete de la casa Me voy a poner malo Lo que tú me hiciste otra vez no me pasa ¿Por qué? Ahora estoy soltero Ojalá Que todo lo que tú consigas Se te vuelva a nadar Se te vuelva a nadar Se te vuelva a nadar Que el hombre que tú te busque Tenga síntomas Tenga síntomas Tenga síntomas DJ John David Vacila mis mezclas y videos en YouTube Más música Buena vibra Ya las mujeres de hoy Se ponen a trabajar Pa' no depender de un hombre Que le tenga que pagar Solo paran en Whatsapp Instagram y en Acha Pa' brillar y sofocar A las demás Y lo mueven así Mueve la cintura negra Muevelo pa'lante negra Muevelo pa'ca negra Te quiero probar negra Yo tengo el flow que te gusta Dice que eres seria y me salí de puta Deja tú me veste de computa Tú no eres guapa porque te me asusta Eh, como es, como es Grita la duro que no te escuche Eh, eh, como es, como es Grita la duro que no te escuche Ya las mujeres de hoy Se ponen a trabajar Pa' no depender de un hombre Que le tenga que pagar Solo paran en Whatsapp Instagram y en Acha Pa' brillar y sofocar A las demás Y lo mueven así Música Música Que tú a mí me rebotaste Que yo te llamaba Pila asfixiao de ti Y hasta el número cambiaste Tanto Que hasta a mí me rebotaste Tú me rebotaste Que yo te llamaba pila aficiao de ti Y hasta el número cambiaste Por eso, rueta que rueta que rueta que rueta Curava que rueta que rueta Que rueta que rueta que rueta Por eso, rueta que rueta que rueta Carrueta, 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 carrueta Bien jodida y mirándome bien Ojalá que la suegra no aguante presión Y se mete un tiro en la sien Ahora que tengo dinero Me llaman el Don Tomás Pero cuando no tenía Era tomar nada más Me está comentando que te está llevando ¿Quién no te trajo? Eso no me importa mi loca Vaya por carajo Canta Que tú a mí me rebotaste Tú me rebotaste Que yo te llamaba Pila asfixiado de ti Y hasta el número cambiaste Tanto Que tú a mí me rebotaste Tú me rebotaste Que yo te llamaba Pila asfixiado de ti Y hasta el número cambiaste Por eso Está mezclando a ustedes, DJ John David Tú pensabas que yo me iba a morir Me iba a morir, ay hombre Que si no era contigo, no iba a ser feliz No iba a ser feliz, ay no Pero si tú no me quieres, me quieres la otra Me quieres la otra Y si te vas de la casa, vuelve a irme tú a otra Pa' que mueve el boom Tú lo verás que ya no te voy a buscar Por más que llame, ya yo no vuelvo pa' atrás Tú lo verás que ya no te voy a buscar Por más que llame, ya yo no vuelvo pa' atrás Me voy a montar pa' Dubai, pa' tener doce mujeres Yo le pregunté a Danilo que por qué aquí no se puede Y me dijo por qué son celosas Te dan tu fuertazo por cualquier cosa Son rabiosas, peligrosas Pero con la dominicana se goza Pensaba que yo me iba a morir Me iba a morir, ay hombre Que si no era contigo, no iba a ser feliz No iba a ser feliz, ay no Pero si tú no me quieres, me quieres la otra Me quieres la otra Y si te vas de la casa, vuelve a irme tú a otra Pa' que mueve el boom Pa' que mueve el boom Ya no sé en qué día ya me metí Que mi mujer me dijo a mí Que cuando llegue a la casa de una vez me va a partir Ah, ya no sé en qué día ya me metí Que mi mujer me dijo a mí Que cuando llegue a la casa de una vez me va a partir Ah, ya no voy a amanecer en mi casa Yo no voy a amanecer en mi casa Yo no voy a amanecer en mi casa Yo me voy a hacer loco por ahí Yo no voy a amanecer en mi casa Yo no voy a amanecer en mi casa Yo no voy a amanecer en mi casa Yo me voy a hacer loco por ahí Yo estaba bebiendo y le mandaron fotos Dije que yo estaba chuliendo con una que yo ni conozco Pero me le voy a hacer loco Como es que no la conozco Yo nada más vuelvo a mi casa Sé que yo me saco la luz Voy a llegar temprano y le voy a decir que a mí me atracaron Eso fue lo pana que me dio en romo y me involucraron Me le voy a hacer loco como es que no la conozco Yo nada más vuelvo a mi casa Sé que yo me saco la luz Yo no sé en qué día ya me metí Que mi mujer me dijo a mí Que cuando llegue a la casa de una vez me va a partir Yo no sé en qué día ya me metí Que mi mujer me dijo a mí Que cuando llegue a la casa de una vez me va a partir Yo no voy a amanecer en mi casa Yo no voy a amanecer en mi casa Yo no voy a amanecer en mi casa Yo me voy a hacer loco por ahí Yo no voy a amanecer en mi casa Yo no voy a amanecer en mi casa DJ Yo, David Afincando Pánico Dime Que es lo que tú quieres Si desde que te fuiste tengo la casa llena de mujeres Pero Si eso te detiene A búscate a otro Te voy a decir lo que te conviene Esa lo que era Me va a controlar, supero el hipoteca lo tuyo Que tú la estés pasando malo, esos problemas tuyos Tú pensabas que lo mío era tuyo Y tú se aliento de noche como cucullo Tantos bombos que te daba Y nadie te compra todo lo que te compraba Ahora me sobran pilas de nardas Si tú estás mal ya, ponte un tema de una y valga Dime, que es lo que tú quieres Si desde que te fuiste tengo la casa llena de mujeres Pero, si eso te detiene Abúscate a otro, dejo a decir lo que te conviene Esa lo que era Tumba, la tumba, la tumba, la tumba, la tumba Esa lo que era DJ, John David Desde Zucupita, Estado del Tama Uno Me dijeron por ahí que en la cama hay un maniquí Desde tu marido te botó, ya me montaron ese chingue Porque tú no te sabes mover Porque tú no te sabes mover Porque tú no te sabes mover Porque no lo sabes mover Quien quiere apecharme y no se va a poder Te traje este ritmo como con los pies Deme mi banda, no estoy en ruedas de salami Que estoy pa' lograr mi Ahora me lo quieren dar to' la mami Los cuartos me tienen más blanco que Sammy Siempre en mi cama un culo nuevo pa' mi Ruedas de salami que estoy pa' lograr mi Ahora me lo quieren dar to' la mami Los cuartos me tienen más blanco que Sammy Siempre en mi cama un culo nuevo pa' mi Me dijeron por ahí que en la cama hay un maniquí Desde tu marido te botó, ya me montaron ese chingue Porque tú no te sabes mover Porque tú no te sabes mover Porque tú no te sabes mover Escuchas, mezclas en formato HD con DJ John David Y a los envidiosos Pobre Corre Yo quiero saber lo que tú tienes ahí Yo me volví loco desde que yo te lo vi Ay, 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 ay café yo te me meneo sin tener que ver si te embaracé no tengo que ver yo quiero saber lo que tú tienes ahí yo me volví loco desde que yo te lo vi yo te lo soporto lo que Dios me dio a las mujeres de ellos mira como yo le doy la pongo así, le camino así, yo le bajo así, me la como así así, 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 así ahora dale ahora tengo mi contante preguntándome qué es lo que pasa tengo una mata pariendo cuarto en mi casa de que yo salgo a la calle en flow con la gaza y usted de con su brujo leyendo su taza ve lo que tú dices bellaca me gusta la colombiana así de berraca que le des paca, tenemos la paca y como un pelotero, pum, que la saca de que yo tan celoso por todo lo que Dios me dio a las mujeres de ellos mira como yo le doy la pongo así, le camino así, yo le bajo así, me la como así así, 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 así ahora dale que fue la pongo así, así